Salvador Gómez Quiroz, Miguel Hidalgo, 80 años. Hace 15 días acudí a un bautizo. En la mesa pusieron una botella de Torres 10. Varias personas la consumimos, pero no se terminó. Entonces, al final, decidí llevármela a mi casa. Hace poco me encontré a las personas que nos invitaron a la fiesta y me comentaron, ¿qué tal te supo la botella que te llevaste? La verdad, me hicieron sentir apenado. ¿Y se viene en llevármela? ¿Me pueden dar su opinión? Ya se la llevó. Ya. Mire, usted debe haber estado consciente cuando se la llevó, que se la estaba robando. Y cuando le contestaron después, le hubiera dicho sí. Y la disfruté mucho. Eso es lo que le diría. Nada de que ahí nadie se va a dar cuenta. Por supuesto que se van a dar cuenta. Es un súper brandy. Pero le hubiera dicho. Con cientos pesos cuesta, imagínate. No, no, ¿sabes qué? A ver, si fuera, si fuera, vas a un restaurante y compras botellas para que no estén por copeo, ahí sí tienes todo el derecho de llevarte lo que sea. Es decir, las que consumiste o las que compraste y que se quedaron a medias. Claro. Pero acá sí, como dice Mario, o sea, a ver, si lo que está esperando es que nosotros avalemos su comportamiento, evidentemente no lo vamos a avalar. No, pero también. Pero lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos profundamente. Sí, claro. Pues está ahí solita, inocente, botellita. Abandonada. 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 Sí. Y bueno. Yo encontraba en una oficina en la que trabajé, encontraba tortas abandonadas en los cajones de los estafes. Estaban abandonadas ahí. Lo que no hay que buscar es pleito con quien lo invitó. Es decir, ¿qué te supo? Pues todavía no la apruebo, ahí está. Si quieres, te invito o vamos o te la regreso. Compra otra. Se toma lo que. Que se habían tomado. Y les da. Y se la lleva. Y se la lleva. Hay una versión más barata, ¿eh? De 430. La etiqueta amarilla, la plateada, está cara como el demonio. Hoy se acaba el contrato de Messi en el Barça. Cha, 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 cha. Vamos a ver qué pasa. No sería importante si no es que vale millones, millones de euros este hombre. Y que parece que no promueven las bolsas del mundo. Oye, Manelic, ¿y lo indemnizan le tienen que dar una lana por irse? No, ya se acaba el contrato. Nada más las gracias. Ya se puede ir. Y habrá, y en este momento habrá un equipo que tenga la posibilidad de pagar lo que cuesta. Sí, varios. No, y además él ya, o sea, ya estando libre, él es dueño de su carta. De cobrar lo que quiera. Exacto. Puede decir, pues quiero ir a jugar a Alemania gratis. Ah, sí. Quiero venir a los Pumas de la universidad. Ah, ja, ja, ja. Y a ser los campeones 10 años seguidos. Bueno, no creo que ese último lo tenga en sus opciones. No, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que ahora lo que va a buscar es un reto que lo vuelva a motivar. Porque, a ver, así como que lana no necesita. Y él, en cuanto encuentre alguna motivación, seguramente volveremos a ver el resto de lo que es él ya para los años que vienen. Y además, con toda la publicidad que tiene, su problema ahorita no es de dinero, es de motivación. Creo yo. Por cierto que hoy juega el tricolor olímpico rumbo a Tokio 2020, pero están re preocupados los meros meros de la FEMEBUX, de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque si alguien grita, eee, y todo lo demás, nos corren, nos suspenden. Entonces, piden a la gente que por favor no griten, que no griten, hoy que va contra Panamá. Pedirle peras al Olmo, que a la gente le vale. Pues, allá ellos, porque como aficionados se van a quedar sin que dejen jugar a México, sin que tengan público. Es que los incentiva a hacerlo. Así son. ¿Será que los provoca porque es ahora un reto? Sí, es, es. Mientras más prohibir usted, más lo van a hacer. A mí me parece una exageración. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo, en gritar, por lo menos, y ahora nos lo prohíben. Ojalá, vamos a ver cómo se comportan ya en el estadio. Bueno, los que también sorprendieron es en la Tour de Francia. Yo siempre les he recomendado que vean el Tour de Francia. Yo no lo veía. Me aburría. Pero un día me dijo un amigo, mira, estos son los aspectos interesantes. Y quizá el más valioso era que ve uno toda Francia, como si recorriera uno Francia, los lugares, los castillos, y te van diciendo qué sucedió ahí, qué ciudad es, qué se come. Es muy interesante ver esta gira ciclista que se hace en Francia. Pero bueno, ayer sorprendieron porque después de que salieron, 500 metros adelante se detuvieron todos los ciclistas y bajaron un pie. Están protestando, porque no sé si vieron que una mujer sacó su patota y los tiró. Pero no sé si fue la pata, porque la mujer, y era mujer, porque a mí me pareció, me dio la impresión de que era hombre, pero no me importa. Pero viste cómo, o sea, le da la espalda a los ciclistas que vienen como a 10 metros y saca un cartel. Sí. No, no, un desastre. Yo la metí a la cárcel o servicio comunitario, no sé. Se están quejando de eso los ciclistas. La gente está aprovechando para tomarse que la selfie, que no sé qué. Y cada vez se meten más a la pista, al circuito, a la calle donde están ellos. Y hay caídas que les resultan graves. ¿Ustedes conocieron la fuente del Quijote en la primera sección de Chapultepec? Sí. No me acuerdo. Sí, cómo no. Ah, pues Mario es el único que se va a llevar el recuerdo, porque la van a quitar. Después del robo en 2015 de las esculturas del Quijote y Sancho, la estructura de la fuente del Quijote en la primera sección del bosque de Chapultepec va a ser demolida. Será retirada la reja que la rodeaba para convertir la fuente en un espacio abierto. Pues. Es un espacio del tamaño de una cámara. No, no es. No es grande. No es grande. No, es una barbaridad. Es un reconocimiento al triunfo de la barbarie. Bueno, pues, a ver si la regresan como quiera que sea. No, tiene que hacer otra. Ahí sí, no hay vuelta. Hay fotos de ellas, se puede reconstruir. Claro. A ver, uno de los lugares más bonitos de ahí, de Chapultepec. En Aguascalientes se está investigando, porque funcionarios de Aguascalientes hicieron una fiesta temática. El tema era narcotraficantes. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado sale en unas fotografías sentado en una silla ostentosa y detrás suyo un cartel en los que tiene pegados dólares y un arma. En otra aparece frente a un pastel, en cuyo centro se aprecia la figura de una pistola escuadra. Qué poca sensibilidad tienen algunos. Pues más siendo quien son, ¿no? Sobre todo para el puesto. Amnistía Internacional denunció al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Y al Edil de León, Héctor López Santillana, por la detención de personas que no usan cubrebocas. De acuerdo con los medios periodísticos, se han realizado al menos 37 arrestos en esa ciudad. La privación de la libertad como medida para incentivar el uso de cubrebocas a fin de evitar contagios no es idónea y no tiene fundamento. Ahí sí, yo difiero. Porque está motivada por una razón ideológica. No es un descuido o falta o involuntaria, sino es una postura de un grupo de fanáticos ignorantes que tienen que ser sometidos y llevados ante la justicia. Si hacen, ¿por qué hacen? Y si no hacen, ¿por qué no hacen? ¿Cuántas llamas? Las altas temperaturas que azotan el noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá podrían estar vinculadas a más de 140 muertes. Las autoridades de Arizona investigan 65 muertes que estarían relacionadas con el calor que ha sufrido el estado durante este mes. En Washington, se vincularon otros cinco decesos con las altas temperaturas. En Oregon, tres. Dos oficinas de la Policía Real Montada de Canadá, en Vancouver, anunciaron que al menos 69 personas han fallecido repentinamente desde el lunes. Cuando el calor alcanzó su pico, Seattle llegó a 42 grados, muy por encima del récord el domingo de 40. Portland, Oregon reportó 47 grados. Vancouver registró la temperatura más alta de que se tenga registro con 49.5 grados. Oye, eso es más allá de la resistencia humana. En serio, está muy cerca. Y uno se pregunta, bueno, están al norte. Están en un mar que tiene una corriente fría, la de fútbol. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En cambio, aquí, que estamos abajo del trópico de cáncer, hace falta. Estamos realmente en un paraíso comparado con el horror que están viviendo en la costa oeste de Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué es lo peor, Mario? Que no están acostumbrados. No. No tienen ni las construcciones, ni la... Bueno, ni saben qué hacer, vamos, en esas. Porque este es un día normal para Patzingán, por decirlo de alguna manera. Es un día medio frío, Javier. No, pero es que es tremendo. Y, por un lado, pues está la parte positiva de que se tiene que convencer a todos los políticos republicanos de que el calentamiento global es real y que se pueden tomar medidas para combatirlo. Porque, según ellos dicen, no, eso es algo normal que ocurre periódicamente en la historia del planeta y que nada que haga el ser humano, como, por ejemplo, ilimitar el consumo de la gasolina, va a modificar los hechos. Y, claro, justo lo contrario, ocurre que esta situación se presenta porque se gasta mucho combustible fósil, lo cual lleva dióxido de carbono a la atmósfera, que la convierte en una especie de invernadero donde ya el calor que llega del sol no puede salir.